Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro. Al día de hoy, numerosos colectivos ciudadanos lo han declarado como día de luto, de luto oficial. Es por la convalidación de dos reales decretos ley que atentan contra la educación pública y la sanidad pública. Eso ha motivado esta nada agradable calificación. Al día de hoy, hay numerosas personas, estudiantes, profesores, encerrados en también numerosas universidades del Estado español. Y pasado mañana, y al otro y al otro, con estos recortes serán muchas las personas que estén en la calle protestando precisamente por esto que está sucediendo. Y usted, señor ministro, ante este panorama se permite el lujo de calificar como prejuicio las manifestaciones que colectivos que tienen un peso específico en el campo educativo han hecho con respecto al Real Decreto. Acusando, además, a una comunidad de sugerirle esos recortes y más. Yo no le voy a decir aquí que es usted un poco acusica, señor ministro, eso que se lo digan otros. Pero créame, creo que ningún grupo parlamentario va a querer hablar con usted ni en la intimidad. Ninguno. Hoy se va a consolidar un Real Decreto que dice algo que yo le voy a reiterar a usted cosas, mejor dicho, que yo le voy a reiterar a usted como prejuzgar. ¿Usted cree, señor Wehr, que masificar aulas, incrementar la presión sobre los docentes, no cubrir las bajas del profesorado y reducir la oferta educativa de los centros en la educación no universitaria es prejuzgar? Hoy se convalida este Real Decreto que modifica leyes orgánicas, señor Wehr, en algunos casos en textos completos de artículos. Ustedes están hurtando a esta Cámara con los reales decretos la posibilidad de debatir y enmendar normas. Y usted viene hoy a justificar lo que tiene que hacer diciendo que es que no le queda más remedio. Ustedes se han ido adelgazando a las Administraciones públicas, al Estado y a las autonomías y ahora nos vienen a decir que no les queda más remedio que tomar estas medidas. Señor Wehr, seriedad al menos peligros y rigor, porque han sido ustedes los culpables de que hoy se tengan que tomar estas medidas. No prejuzgamos tampoco, señor Wehr, cuando le decimos que las propuestas de este Real Decreto son nuevas arbitrariedades que usted se saca de la manga porque ignoran o menosprecian los más elementales estudios científicos que vienen a demostrar que ningún sistema educativo en el mundo puede mejorar ni mantener su calidad despidiendo y presionando al profesorado, masificando las aulas o reduciendo las opciones educativas. Pero es que, señor Wehr, si se lo dice hasta la propia Comisión Europea, aunque usted luego quiera negar la mayor, si es que se lo dicen. La Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos tampoco prejuzga, simplemente denuncia y advierte que el incremento de horas lectivas semanales conlleva un aumento del número de grupos que se asigna a cada profesor y un mayor número de alumnado a los que atender, con la consiguiente desatención a otras funciones y tareas. Pero usted sordo a esto, señor Wehr. Tampoco es prejuzgar decir que esto significa un despido encubierto de profesorado, reduciendo significativamente el número de docentes que atenderán a la educación de nuestros hijos e hijas, impidiendo dar una respuesta educativa inclusiva y que evite el actual fracaso escolar. Pero ¿cómo va a ser prejuzgar eso si ya está pasando en comunidades autónomas donde ustedes gobiernan, señor Wehr? ¿Puede esto decir sin rubricarse que prejuzgamos cuando decimos que el incremento de alumnos por aula afecta y muy negativamente a su atención individualizada y muy especialmente en el caso de quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje? Y un inciso, señor Wehr. ¿Qué problemas tiene usted con la población inmigrante, con los alumnos y alumnas inmigrantes? ¿Qué problema tiene usted para que en sus aulas puedan estar perfectamente atendidos a estos inmigrantes? Señor Wehr, ¿considera también prejuzgar que entendamos como especialmente grave la no sustitución de profesorado antes de diez días? ¿Es usted consciente de lo que esto supone o simplemente no le importa privar a los alumnos del derecho a recibir clase durante dos semanas? Señor Wehr, usted debe visitar poco o ningún centro, porque si no, tendría que conocer que la mayoría de los centros no tienen posibilidades de poder hacer que estos alumnos tengan un profesor, más allá de agruparlo de nuevo por aulas o hacer que un profesor que no tiene las mismas materias tenga que impartir clase. Y eso usted debería saber que afecta negativamente al aprendizaje de los alumnos y a sus necesidades educativas. Señor Wehr, ¿está con este Real Recreto usted promoviendo un retroceso sin precedentes? ¿Navegan ustedes entre el medievo y un regreso al modelo franquista de educación selectiva y destinada a una élite? Yo no sé si a eso le gustará a usted. A lo mejor dice como antes, tampoco le gusta, pero no tiene más remedio que hacerlo. ¿No tiene usted más remedio que regresar al medievo o a un modelo franquista, señor Wehr? Cuando afirmamos que usted por primera vez en la historia de la democracia de este país no se ha reunido con los legítimos representantes de las universidades para consultar sobre el decretazo, no hacemos tampoco ningún prejuicio. Simplemente constatamos una realidad porque no lo ha hecho. Yo no sé si es que a usted le da vergüenza decirle a que sí tienen peso específico en el ámbito educativo medio y superior lo que usted aquí nos está diciendo hoy. Amparado, eso sí, en su mayoría absoluta. Lo que no le da la razón en eso. No se lo da, créame. ¿Y es para juzgar que este real decreto modifique al sistema universitario? Yo, a veces, cuando lo escucho, señor Wehr, tengo la sensación de que usted no se lee sus propias normativas. Evidentemente, sí que se las lee porque no las ha leído aquí. Hoy no las ha leído. Lo que ya no me queda más remedio que pensar es que usted lo que no hace es entenderlo. No entiende usted lo que usted mismo dice que tiene que hacer. No me queda otro remedio nada más que pensar eso. ¿Por qué es prejuzgar que el incremento general de las tasas de matrículas y que esto implica un retroceso y un campo profundo en el concepto de la universidad pública es también prejuzgarlo? Señor Wehr, señorías, con la subida de las tasas universitarias, con lo que usted nos ha explicado aquí en la lectura de ese real decreto, lo que hace usted con ello es acabar con el concepto universal de la educación pública del sistema público educativo. Si a los recortes en la universidad le sumamos ya los 166 millones de euros del programa de beca y ayudas al estudio y los presupuestos generales que iba a decir del Estado, que sería lo correcto, ¿verdad, señor Wehr? Pero le vamos a cambiar la palabra. Le voy a decir del mercado, los presupuestos generales del mercado, porque finalmente eso es lo que son. En un futuro cercano la educación superior habrá perdido su condición de pública y su calidad. Eso que usted dice que no va a perder nunca, pero que llevan ustedes dando pasos en esa dirección. Y, señor ministro, ¿prejuzgamos cuando decimos que se reducen las condiciones laborales y se modifica de forma unilateral el régimen de dedicación del profesor universitario al aumentar las horas lectivas en un 50% a los profesores que tengan sesenios vivos, es decir, para la mayoría de los mismos, también es prejuzgarlo? ¿Es prejuzgar que se les reducen las condiciones laborales y se les modifica unilateralmente el régimen de dedicación? ¿Es prejuzgar que quienes no tengan un sesenio de investigación reconocido se les obligue a abandonar la posibilidad de investigación? Otros portavoces se lo han dicho anteriormente. Señorías, los recortes de los planes generales del mercado y las medidas que se proponen en este Real Decreto implican el desmantelamiento progresivo de la universidad pública y una profundización en el proceso de privatización y mercantilización de la universidad española. No prejuzgamos, señor Ver, afirmamos. Y ayer mismo nos lo confirmaban los componentes de la CRUE, rectores de las universidades españolas. Ustedes van a tener serias dificultades para aplicar este decreto que falla en la forma y en la práctica. Nuestro grupo, la izquierda plural, rechaza tanto los recortes que aparecen en lo que denominamos, reitero, los presupuestos generales del mercado, como los de este Real Decreto, que hoy se traen a convalidación. Uno y otro son una declaración de guerra contra la educación pública que, lamentablemente, ustedes han emprendido. Y como estamos en la parte de las ofertas, también nosotros le hacemos una oferta al grupo de la izquierda plural, señor Ver, que estoy segura que, desgraciadamente, usted no va a atender. Estamos seguros de ello. Le hacemos la oferta de que retire este Real Decreto, de que convoque usted a todas las comunidades educativas, de que hable con todos y cada uno y que, a partir de ahí, empecemos a mejorar el sistema público educativo español y no a emperarlo. Mientras tanto, si no, señor Ver, la respuesta la tendrá en la calle. Nosotros estaremos con la gente de la calle porque hay razones para poder estar allí y decirle a ustedes que están haciéndolo muy mal, que ustedes se quieren cargar el sistema público educativo en nuestro país y que están dando los pasos que avanzan. Y que estamos convencidos que lo dirá usted mejor, lo dirá peor, casi siempre peor, pero usted lo que no da es puntadas sin hilo, señor Ver.